¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estoy grabando esto a las 10 y media de la noche El día anterior para que tengáis este vídeo A las 2 de la tarde Hora española Y bueno, por eso estoy sin cámara, más que nada Pero bueno gente, vengo para anunciaros Para enseñaros la nueva skin Que han metido por el año chino Boom del tigre del zodíaco Que tengo que decir Que yo ya la he visto y la verdad que está Muy pero que muy guapa Así que chavales, vamos a comprar La skin, son un total de 50.000 chapas de reconocimiento Me he tenido que cambiar de cuenta Porque la verdad que no tenía Ni chapas, ni créditos R6 Para comprar el bundle, bueno es lo que pasa Y es lo que hay por gastarte Bueno en este caso por mi parte Todo el dinero, todas las chapas Todos los créditos R6 En lo que son las colecciones de cada evento Así que amigos y amigas, no pasa nada Porque me he cambiado de cuenta y aquí Si que puedo comprarla, así que vamos a comprar La del tirón, skin universal Boom del tigre del zodíaco Como he comentado antes Y nada, como digo es un skin universal Vamos a comprarla 50.000 chapas de reconocimiento La compramos A usar en todo Bueno me lo he pensado No le vamos a dar a usar en todo Que ya sabemos como es la cosa Y tampoco quiero que Que bueno Tener esa skin en todas las armas Vamos a ver como se ve En el menú Bueno por ejemplo En el arma de Sledge Y ya pasamos directamente Con el gameplay A jugar una partida rápida En este caso Con la nueva skin Que la verdad Que está bastante Bastante chula Aquí la tendríamos Vamos a ver si carga La verdad que está Super super guapa Sinceramente Llevaba tiempo Sin ver una skin Tan chula Sinceramente Así que chavales No me entretengo más Y pasamos Directamente con la partida Vamos allá Vale chavales Pues he estado por aquí Esta sería la skin en partida Que bien se ve Que guapa está Y de verdad Que llevaba tiempo Sin ver una skin Tan chula En lo que es El héroe 6 En los últimos años La verdad Que completa locura Vamos a ver la pistola Como se ve Wow Que locura Ese tono rojo Con oro La verdad Con el dorado Sinceramente Siempre queda bien Y la verdad Que es una maldita Pasada Estamos en una partida Rápida en el mapa De consulado Amigos y amigas Están En la zona de piano Y nada Vamos a ver Que podemos hacer Me gustaría Meterme directamente Para aquí Sin complicarme Demasiado La verdad De hecho Si vamos a hacerlo Yo creo Vamos a Vamos a rodar Incluso Vamos a rodar Chavales A ver si me puedo Llegar a este Televisión Vale No escucha Ok Se ha metido Para punto Diría Bueno Ok Tiene que estar Tocado el pavo Tiene que estar Muy tocado el pavo Si le he tirado Piña Chavales El pavo Tiene que estar Muy tocado Te lo digo Vale Vamos a abrir Esta Aquí Voy a jugar Arriba Está muy tocado Ok Vale La última Está atrás Está atrás El último Pueden plantar Está atrás El último Vale Va a ir por Trampilla Trampilla Aérea Por trampilla O escaleras O por abajo 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 Impresionante El pavo Me ha venido Por abajo Bueno También era lógico Me podía venir Por muchos sitios La verdad Muy buenas Chavales Me ha gustado Sinceramente Hostia He paniqueado En esta ronda Me ha costado No sé La verdad Me ha costado Matar al Lesio Me ha costado Matar a la Melusi Joder Macho La verdad Que no he visto Sabes No me he podido No me he podido Encontrar cómodo En un uno para uno Que he jugado En esta partida Coño En esta ronda Bueno Vamos a pillarnos Ahora Maverick Gente Vamos a pillarnos La skin También la vamos a pillar En la pistola Y sinceramente Está muy pero que muy chula Tengo que estar Bueno Estoy grabando esto A las Casi 11 de la noche El día antes Porque quiero que tengáis Este vídeo A las 2 de la tarde Del día siguiente Hora Española Y claro Para que tengáis El vídeo A las 2 de la tarde Yo necesito grabarlo El día antes Porque a las 2 de la tarde Amigos y amigas Se me ha caído la botella Por eso habréis Escuchado algo La botella de agua Vacía Pues bueno Básicamente lo tengo que grabar El día antes Porque a las 2 de la tarde Estoy en el instituto ¿Vale? Todavía Así que bueno Para que tengáis El vídeo ya programado Yo sé que a lo mejor No es la mejor partida del mundo Es una partida rápida Pero bueno Simplemente para que veáis la skin Para que la pilléis Que está de puta madre Sí que es cierto Que son 50.000 chapas Joder Son bastante Bastante chapas Si te lleva la olla Como a mí Para comprar Las colecciones De los eventos De los eventos Y todo esto Pues te quedas Como un tieso Y este tipo de cosas No las puedes comprar Que al final Pues son las mejores Y son las que te aseguras Por la cara Y bueno Menos mal Que tengo diferentes cuentas Donde joder No gasto absolutamente nada Y para hacer este tipo de cosas Pero vaya Que me calenté Me calenté Con mi cuenta principal Chavales Sobre todo Y la última colección Con la skin esta Para Zorm Que al final No conseguí Bueno Ya sabréis La gente que lleve tiempo Aquí en el canal Siguiéndome Ya sabrá Pues la calentada Que me pegué Con esa colección Que no era nada Del otro mundo Pero ese skin la quería Y al final Me fui sin ella Amigos Es lo que hay La verdad Pero bueno Es lo que tiene Hostia Que bien queda En el arma de Mabrik Wow A ver la pistola Que locura Es una locura Esta skin No tiene ningún tipo De sentido De verdad No tiene ningún tipo De sentido Injured What the fuck Hermano Tío Pero Bueno Ir con él Te baja Vale Vale Hasta aquí se ha liado Una del copón Te lo digo Que locura Voy a revertir Por aquí Voy a revertir Con el Thatcher Vale Vale Que fallo Más que La madre Que me parió La madre Que me parió Vale Tenemos una persona Amarilla Otra Vamos a tener Dentro del punto Y el otro Va a estar Remagando También Yo creo Podría ir A llamar Al pavo Vale Vale Lo tiene en baño Al pavo Yo creo Perfecto Pablo Eres muy bueno La verdad No la verdad Que gente Sinceramente Este gameplay Digamos que No es el mejor Que Bueno En este caso Para enseñar La skin La verdad Digamos que El mejor No es Hostia Mis disculpas Chavales Yo que se No se No estoy haciendo Absolutamente nada Lo siento mucho La verdad Me siento super mal Me siento super mal Pero bueno Hay partidas así Chavales Es que esto Es lo más normal Hay partidas así Hasta las partidas Más fáciles Tío Se te puede complicar Muchísimo Lo que pasa es que Bueno Si que es cierto Que Estos últimos meses Pues me da un poquito Más igual Que tengáis partidas De mierda Porque sinceramente No se Me da un poquito Igual Eso ya Sabes Pero siempre Pues me ha gustado Mantener igual Lo que es eso No Tipo Joder Subir una buena partida Y más ahora Tío Que estoy sin cámara Tío Pues me molaría Pues Yo que se Hacer una partida mejor Pero chavales Es que es lo que hay La verdad Yo no puedo grabar No puedo No puedo tirarme aquí Hasta las 12 Sabes Así que Nada Como sale de esta partida Se sube y punto La verdad No hay más Sinceramente Pero bueno Vamos a ver si podemos ganar De esta partida ya Le puedo meter esta torronda A ver si con el pulch Hago un poquito Un poquito más Porque la verdad Que yo creo que Joder No estoy haciendo Absolutamente nada La verdad Me están ganando Todos los unos para uno Estoy paniqueando Y es lo que hay Se complica amigos Es lo que toca No me he puesto La skin para pistola Tío Que putada Pero bueno No pasa nada chavales Si hacemos algún spawn pick Así interesante Como os quedáis Tío Yo podría hacer algún Si se podría hacer algún Que otro spawn pick La verdad Eso si Como me maten Va a ser el peor gameplay Que he hecho en mi vida Tío Literal Pero bueno chavales Sé lo que hay Que bien queda en la UMP Es que queda bien en todas las armas No tiene ningún tipo de sentido La verdad No tiene ningún tipo de sentido La verdad Bonito Ponemos esto por aquí Me gusta Vamos allá Y no estoy con mi cámara Por eso Y no estoy con la cam Gente por eso mismo Porque es súper tarde Y no me voy a poner aquí Con los focos ¿Sabes? A enfocarme en la cara Literalmente que llevo de sobao No me apetece Así que yo que sé ¿Sabes? Vale Podríamos hacer spawn pick Vamos a hacer spawn pick Vamos a jugar con la ¿Y dónde hacemos el spawn pick? No Yo creo que lo vamos a hacer aquí A ver si Es que me la pueden pegar Tipo Pero bueno Yo que sé Me la jugamos A ver Ok Vale Me voy para abajo Uy No me matéis Vale Perfecto Vale Pues vamos a atacar todos Por el frente Yo creo Vamos a volver a esto A ver Vamos a hacer Ruz Le podría haber tirado C4 Se ha alejado El pavo Vale Está haciendo Ruz Vaya 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 Personajes Vaya Puto Personaje Bueno Madre que me parió Vale Vale Impresionante Esta partida Último No sé Dónde puede estar Último Va a estar Por aquí Ah Arriba A lo mejor Hermano ¿Dónde está El pavo Tío No tengo ni idea No tengo ni idea Brother Madre que me parió ¿Y este pavo Tío Dónde se esconde Tío Está arriba El todo En serio Esperando Tío Va a aguantar El minuto Voy a subir A matarla Vamos Bueno amigos Buenas Sí señor Tío Se va a quedar Esperando el minuto Solo para joder En serio Tío Qué buena Qué buena Sí señor Vale Venga va A ver si remontamos Un poquito en defensa Gente Y hacemos algo más Porque sinceramente No estamos haciendo Absolutamente nada Va a salir Nos ponemos la skin En la MPX Gente En la MPX Se tiene que ver Muy bien Este arma Esta skin En la MPX Esta skin Se tiene que ver Muy pero que muy bien Vamos a quitarnos El amuleto de mierda Para que se vea mejor La verdad En la MPX Esta skin Se tiene que ver Muy guay Os lo digo Completamente En serio Esta skin Se tiene que ver Muy tremenda En la MPX La verdad Que está bastante Bastante guapa Oye Dejad un like A este vídeo Si os mola la skin Suscribiros al canal Si os mola el contenido Y dejadme abajo En los comentarios Si os vais a comprar O no la skin En el camuflaje Está muy top No sé cuánto tiempo Va a estar en el juego Pero yo os recomiendo Que si os bola No dudéis Si os lo compréis Del tirón ¿Vale? No va a recibir Una bajada de precio ¿Vale? Estas skins Salen a lo que salen Y se van a lo que se van Tipo No No le cambian el precio No lo halléis ¿Vale? No es como los élites No es como los bundles Estos de promoción Nada, nada, nada Esto es una skin Normal y corriente Que está siempre Al mismo precio En el momento que sale Y cuando se va Se va al mismo precio En el que empezó Así que chavales Literalmente Si os vola la skin Brother Pillarosla Porque no va a bajar Nada Absolutamente nada Ni de créditos Ni de Ni de chapas Os lo aseguro ya Vaya Os lo asegurísimo ya Vale ¿Podemos hacer spawn pick? A ver Este spawn pick ¿Dónde? Hoy tengo que mirar Tío Es que me la van a pegar Tío Es que me la van a pegar Tío Ese spawn pick Lo he hecho muy poquitas veces La verdad Lo he hecho muy poquitas veces Bueno A ver por donde vienen Tío Y le podemos jugar Un poquillo agresivos Va Podríamos aguantar Un ángulo aquí Agresivo un poquillo Bueno Tengo un amaro Ok Perfecto Está arriba Aérea Ok No me lo puedo creer Chavales De verdad No me lo puedo creer Chavales De verdad Mira la puta planta Bro La puta planta Bro Del bueno F Mira Este poquillo también la tiene Va Vamos a verlo A ver si hace algo más que yo Porque sinceramente Lo que yo he hecho en esta partida Ha sido Absolutamente nada Es lo que hay Es lo que toca Vamos amigo Confío plenamente en ti La tiene Uy Le van a entrar Como no esté en ellos Para ayudarle Ah pues mira No le han entrado Mala decisión Por parte De los atacantes Plenamente además Yo sinceramente Exactamente Me sacrificaría Y asomaría ahora Bueno Os habéis bloqueado Bueno Igualmente les ha salido bien Así que nada Chavales Yo creo que esto No se va a perder Perdonar por el gameplay Perdonar por la mala partida Pero solamente Me podía jugar una partida Y saliese como saliese Os la tengo que subir Al final Esto me pasa todos los días Hay partidas buenas Hay partidas malas Con buenos jugadores o malos Eso da absolutamente Da Absolutamente da igual Y nada Simplemente eso Que yo que sé Que dejéis un like Que os suscribáis al canal Completamente gratis Y nada Y que abajo en los comentarios Me digáis Si os vais a pillar la esquina O no tío Porque la verdad Que yo la recomiendo Es una esquina muy guapa Tío Y yo la recomiendo Sinceramente Eso sí El pavo este ¿Dónde está? ¿Te imaginas que se queda El minuto arriba Solo para tocarme la polla? Sí Yo creo que se va a quedar El minuto arriba Solo para tocarme la polla Ah no Estarla peleando Estarla peleando En las ventanas de baño ¿Dónde? Escucho los pasos bro Esta es la clara boya Vaya puto Pesado bro Esta es la puta clara boya Ah no Está aquí ¿Qué ojones? Está aquí Lo espoteamos Para que sepan Dónde está ya Y lo maten Porque la verdad Que es bastante pesado El pavo Bueno chavales Bueno gente Un placer como siempre Espero que os haya molado El vídeo Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao guapos Nos vemos Adiós Adiós Chao Chau Gracias.